Fíjate que yo quiero que nos platique sobre la celebración del aniversario de Culiacán, que está por cumplir 491 años el próximo 29 de septiembre, y ustedes han armado una gran fiesta. Con la celebración de este aniversario, hemos buscado dejar atrás la pandemia y devolver la alegría al pueblo de Culiacán a través de los eventos artísticos y culturales. Con esta celebración, ha quedado en manifiesto que el pueblo de Culiacán es un pueblo que ríe, que canta, que baila y que se une para promover la felicidad como uno de los valores que nos caracteriza como culiacanenses. Lo más importante aquí ha sido tu presencia, la que nos motiva para seguir luchando por una mejor ciudad, un Culiacán que lo tiene todo, y que no hay mejor momento que la hora para hacerle ver al mundo que estamos listas y que estamos listos para enfrentar los retos cualquiera que estos sean. Somos un pueblo valiente, dispuesto a arriesgarlo todo con tal de poder ver desarrollado nuestro potencial, nuestro talento. Para quien se pregunte que si en dónde está el futuro, el futuro está con nosotros. Es un orgullo vivir en Culiacán, la capital del bienestar.